¡Hola! ¡Yo soy Fiiiish! ¡Hola! ¡Yo soy Chip! ¡Y los dos somos... ¡Fish and Chip! ¡Eh! 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 ¿Pero quién sois? ¡Fish and Chip! ¡Joder! ¡Oye! ¡Te invitamos a nuestra fiesta! Que sí, que la primera fiesta que fue la hostia Y ahora queremos hacer otra, hay una segunda fiesta ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Pero qué fiesta? ¡La de Fish and Chip! Estás invitado, ¿vale? Que mira, que estos de aquí, que son nuestros colegas Tío, que está el gato... ¡Que vienen todos! ¡Que tienen todos! ¡Epi Blas! Están todos... ¡Ped y Pedro! Entonces, que no te la puedes perder ¡Pero quién sois! ¡Que somos Fish and Chip! ¡Joder! ¡Que te entérate ya! ¡Joder! Que estás invitado, que si nos envías un mail Os lo llevas por teléfono Pero, a ver, no chupes cámara, tía ¡Ay! Que si nos envías un mail o un mensaje Te decimos dónde es y te viene... Ya estamos ahí liándola, ¿eh? Que nuestras sesiones están llenas de... 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 de mazos ¿Y cómo pincháis? ¿Pero quién sois? ¡Ped and Chip! ¡Rock and roll! ¡Eh! 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 ¡Eh